El titular de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Mario Bravo Arrona, confirmó que van dos comerciantes detenidos en la zona piel por posesión de droga. El primer caso sucedió a dos días de iniciado el operativo, con un hombre que expende frutas, y la segunda detención, la de un hombre llamado Mauricio N., quien estaba bajo el influjo de sustancias prohibidas, además de la aportación de marihuana. Mauricio N. cuenta con más de 19 detenciones. De tal forma, el llamado de la autoridad municipal es a mantener el diálogo y buscar alternativas viables para que continúen comercializando sus productos en otros puntos de la ciudad. Para Noti13, Gaby Bárcenas.